Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo descapotable Aorus para los generales rusos. Antes de ver este video, suscríbete en caso de que aún no lo hayas hecho, activa la campanita, y recuerda que en la descripción hay links que podrás consultar para conocer más a esta comunidad que estamos formando en este canal, déjanos tus comentarios y comparte este video entre por lo menos 10 a 30 amigos o familiares, regalanos tu like y ahora si, empezamos. La línea rusa de vehículos de lujo Aorus ha preparado un exclusivo modelo convertible para el tradicional desfile de la Victoria. Conoce todos los detalles acerca de este impresionante auto. El desfile de la Victoria se celebra anualmente en la Plaza Roja de Moscú durante las festividades del 9 de mayo, el día de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. Este es el evento militar más importante de Rusia y los descapotables en los que los altos cargos cruzan la Plaza Roja desde el año 1953 son una parte muy importante del evento. Para 2019 Aorus preparó una versión descapotable exclusiva de su sedán para reemplazar los históricos ZIL en el tradicional desfile. Sergei Soegu, ministro de Defensa de Rusia, durante el desfile de la Victoria de 2019 a bordo de un clásico descapotable ZIL la estrella del desfile el vehículo convertible es el quinto modelo de la línea de autos de lujo Aorus. En 2018 el Instituto NAMI de Moscú, el fabricante de estos autos, presentó tres modelos al público, un sedán, una limusina y un monovolumen, y también anunció el lanzamiento futuro de un todoterreno. Todos estos vehículos fueron diseñados originalmente para transportar a los altos cargos del Estado y las delegaciones oficiales acompañantes. La limusina Aorus ya ha se convertido en el vehículo oficial del presidente ruso, Vladimir Putin, y del primer ministro del país, Dmitry Medvedev. La idea de crear un vehículo especial sobre la base de Aorus para el desfile militar más tradicional de Rusia surgió hace relativamente poco tiempo. El descapotable pasó de plan a realidad en solo dos años. Fue posible cumplir los plazos debido a que los cinco modelos se basan en una sola plataforma modular, explicó a Spatnik Deniz Manturov, ministro de Industria y Comercio de Rusia. El motor, la transmisión, el chasis y el sistema de control no son estructuralmente diferentes. Las diferencias se encuentran solamente en la distancia del auto del suelo y la longitud de la base. El descapotable es muy similar al sedán, pero en la versión abierta los umbrales y el piso central han sido reforzados para aumentar la rigidez de la carrocería. Lo más importante el principal requisito de los militares para cualquier auto ceremonial es que tenga una máxima suavidad de desplazamiento. Esto se debe a que durante el desfile de la Victoria tanto el ministro de Defensa como el comandante del desfile, cruzan la Plaza Roja exclusivamente de pie dentro de los vehículos, sujetándose con una mano en un riel especial. Durante el desplazamiento, no puede haber sacudidas ni movimientos bruscos del automóvil. En este contexto, el Aorus convertible ganó una configuración especial del sistema de suspensión y transmisión. Esto le permite ajustar la configuración y las propiedades del automóvil sin cambiar el diseño de los componentes principales. Hemos desarrollado un sistema especial de movimiento para el desfile que le permite desplazarse a baja velocidad, al tiempo que garantiza la máxima suavidad. Al conducir por el pavimento de la Plaza Roja, la suavidad es muy relevante, explica Alexander Levedev, director del proyecto del Aorus Descapotable. Alexander Levedev, director del proyecto del Aorus Descapotable, enseña el vehículo a la prensa en el modo, ceremonial, el Aorus puede alcanzar una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, la suspensión se vuelve muy suave y al mismo tiempo elástica, el conductor y el pasajero no sienten los cambios de marcha. Después de deshabilitar el modo especial, Aorus se convierte en un automóvil convencional, para su uso en carreteras habituales. Las características técnicas El Descapotable cuenta con un motor V8 con dos turbinas, un volumen total de 4 4 litros y 598 caballos de potencia. Esto le permite al vehículo ir de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 6 segundos. El Instituto Nami señaló que, en el futuro, la gama de motores para el Aorus se expandirá, se usarán motores V12, los cuales ya serán de desarrollo exclusivamente ruso. El Aorus Descapotable, creado exclusivamente para el desfile de la Victoria además, el convertible cuenta con una transmisión automática de 9 velocidades, igual que los otros modelos de la línea Aorus. En cuanto a la similitud externa de los vehículos de la línea Aorus con los automóviles de la marca inglesa Rolls-Royce, Lebedev subraya que al crear la limusina nacional, los diseñadores no se basaron en modelos extranjeros, sino en el vehículo nacional soviético ZIS-115. El gran desfile Los nuevos convertibles Aorus han estado participando en todos los ensayos para el gran desfile. Un nuevo equipo siempre causa cierta preocupación y ansiedad sobre cómo se comportará, pero hasta ahora los Aorus se han desempeñado muy bien, aseguró Sergei Mayev, director ejecutivo de NAMI. El vehículo personifica el poder y la elegancia al mismo tiempo, justo lo que se necesita para un auto ceremonial. En general, el desarrollo y la producción de un automóvil de esta clase demuestran las capacidades técnicas de la nación. Aorus confirma que Rusia puede producir no solo equipos militares poderosos, sino también automóviles modernos de alta calidad, subrayó Mayev a Spatnik. Producción en masa y exportación La producción en serie de los vehículos Aorus comenzará ya a finales del 2019. Las capacidades de NAMI permiten completar 150 autos al año. Hay planes para trabajar con socios de Tartaristán, donde se prevé abrir una línea de ensamblaje adicional. La limusina de Putin, como nunca antes la habías visto el Ministerio de Industria y Comercio está seriamente interesado en suministrar limusinas Aorus a clientes extranjeros. Según el ministro Manturov, Aorus competirá con todas las marcas mundiales en su segmento. En el 2020, el organismo tomará varias medidas preparatorias para promover la marca rusa en los mercados internacionales. Las primeras entregas deben tener lugar en 2021. Se han desarrollado muchas soluciones de estilo diferentes, incluyendo el diseño exterior e interior, para adaptar el Aorus a diferentes mercados. Los clientes más exigentes podrán comprar un automóvil que reflejará la individualidad de su propietario, concluyó Manturov. Descubre en la descripción de este video los links de Amazon en donde podrás adquirir artículos para tu vehículo, así como otros enlaces que serán de tu agrado, suscríbete, comparte este video y déjanos tus comentarios, siempre son bien valorados y nos encanta leerlos.